Así es, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de Hablecomabla, Televisión Digital. Bueno, ubicados aquí en el lobby del canal donde ha llegado un ciudadano, un joven, el cual pues quiere interponer denuncia y dar detalles acerca de algo que le está ocurriendo. Lógicamente hemos cubierto su imagen para que no tenga ningún tipo de problema y él pues ha venido acá y nos ha pedido una entrevista, quiere hacer alguna denuncia y lo vamos a escuchar, cuéntenos el motivo por el cual vino Hablecomabla. No, pues ya me quiero retirar de, bueno, no he matado, bueno, sí he matado gente, pero quien me mandó fue Ángel Loco, que le dicen caballo loco, el que mandó al periodista Vimesa y aquí lo que hace, se hacen muchas chibolas que empiezan a decir, a empezar a sacar conclusiones y pues empezar a investigar y esa pendejada no requiere a los periodistas, ni a los de la policía, ni nada, sino que requiere a los fiscales de jueces, son personas que pues han matado a matar y pues por eso... ¿Usted se llevaba con caballo loco? Sí, ese hijueputa yo lo quiero matar, ojalá se lo pudieran a mí, en mis manos yo lo mato. ¿Y por qué? ¿Por qué es el problema con él? Ah, porque es un hijueputa que no le toca el alma por matar a nadie. ¿Usted es gatillero? Fui gatillero. ¿Y pertenecía a alguna mara, pandilla? Bueno, sí, es de él. ¿A qué mara? No, es que él no es mareo tampoco. ¿O a qué grupo antisocial, pues? Nada, solo gatilleros nos decían. O sea, ¿le pagaban por matar? Por matar. ¿A usted también? A mí también. Y yo he matado a nueve personas, por eso. ¿A dónde las ha matado? En Ceiba. ¿Usted vive en Ceiba? Sí, yo vivo en Ceiba. Pero porque la han debido también, porque han sido gente corrupta. ¿Y cómo matan la gente? Pues si nos ponen con pura pistola, ¿con qué más nos vamos a matar? ¿O la cuartizan o cómo? No, como el cliente lo pida. Como el cliente lo pida. Ajá, cuéntelo. Si el cliente lo pide que lo arranquemos un brazo, pues lo arranquemos un brazo, un dedo, una uña, así, sucesivamente. ¿Y cuánto cobran por un trabajo de eso? Depende, vale 50, 60 mil. ¿Y eso lo ubican la persona? Bueno, la ubicamos, tardamos más de tres días de ubicarla, a ver dónde está, para poderla matar. ¿Y su problema con Caballo Loco? ¿Por qué lo denuncia? Ella es una enemistad con él en persona. ¿Pero antes eran amigos? Eh, supuestamente es amigos, porque yo no tengo amigos. ¿Y por qué la enemistad ahora? Porque el hijoputa es un culero, porque ella es un cobarde, porque es un traicionero. Yo pensé que era amigo, pero ahora es un maricón. ¿Y qué le hizo a usted, Caballo Loco? Es traicionero. Me entregó con la DEA. ¿Usted vendía droga? Yo no vendí. ¿Cómo lo entregó a la DEA? Eh, se supone que por droga. ¿Va? ¿Pero usted opera en Ceiba? Operó con el cárter de Sinaloa, pero si no hay pruebas, no hay nada. Y pues aquí estamos. Y ese hijoputa sí lo quiere ver acabado. Él está preso, ya va a ajustar un año. Dios mío, ya va a salir, si todos los jueces que lo sacan son corruptos. ¿Cuántas veces no ha caído? Mató a David Mesa, el periodista. ¿Y cuántas veces no ha caído? ¿Y a David Mesa por qué lo mató? Lo mató por encargo de Freddy Marmol. ¿Pero por qué problema? Por un reportaje que tiró a David Mesa. Por eso lo mataron. ¿Fue por trabajo periodístico? Sí, es por lo mismo, trabajo periodístico. Sí, es lo mismo, trabajo periodístico. Periodístico, perdón. ¿Y dónde lo fue a matar? Saliendo cerca de Barrio Inglés, por ahí. No me acuerdo cómo es la ubicación. Pero sí ahí lo mató. Caballoloco todavía estaba preso. Y un día antes de sacarlo, al día siguiente que lo sacaron, lo mató. ¿Algo más que quiere saber? ¿Usted es de la 18? Yo no soy ni pandillero, ni MS. Yo más detesto los pandilleros y los MS. ¿Y usted puede dar su nombre? No, tampoco. ¿Y por qué lo voy a dar? Entonces, bueno, Cayo, loco, lo está viendo ahorita, me imagino, en el presidio ya. ¿Qué le manda a decir? Que coma mierda, ojalá que el día que lo ponga en las puertas del presidio, ahí lo voy a matar yo. Sí. Él ya sabe quién soy, con la voz me conocen. ¿Y usted teme por su vida? No. Un poquito sí, pero me va igual, porque este gobierno que tenemos es una pura mierda. ¿Cuántos ha mandado para abajo usted? Nueve. ¿Nueve? ¿Cuánto? Ah. Nueve. Nueve. ¿Eh? ¿Solo a tiros o descuartizados? No, solo a puros tiros. ¿A tiros? Sí. Ya no me pregunte pendejada. Ya no. ¿Y qué más tiene que decir, pues? Nada, no, es lo que te acabo de decir ahorita. ¿Solo eso? Sí. Nada más. Sí. Qué caballo loco. Si sale libre caballo loco es porque el gobierno está a favor de ese culero que es corrupto. Es lo único que tengo que decir. Mata puros periodistas. ¿Algo más? ¿Por qué los mata los periodistas? Porque le pagan. Bueno, así de que corta aquí la entrevista, pero efectiva, ¿no? Así con este joven que ha llegado acá a esta hora de la noche. A HCH y bajo fuertes medidas de seguridad, ha venido a poner esta denuncia sobre una persona que se encuentra privada de libertad en el presidio de Ceiba, el barro inglés, el cual tiene bronca él, y bueno, ha venido a hacer algún tipo de aclaración, ¿verdad? Así de que con este informe, abogado, desde el lobby del hotel, del canal, vuelvo con usted a Estudios Centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!